Cuando me encuentro sin ti, todo se siente tan gris, todo se ve tan vacío. ¿Cómo explicarte de verdad lo que te quiero? Si el corazón me pide quererte más, besarte más, y así juntos hasta el final. Acércate, que quiero tomarte de la mano. Entrégate y déjame amarte, amor. Y mientras tanto yo aquí, sigo esperando por ti, sigo esperando. Si el corazón me pide quererte más, besarte más, y así juntos hasta el final. Acércate, que quiero tomarte de la mano. Entrégate y déjame amarte, amor. Déjame amarte, déjame amarte.